...tiempo uno con el otro, es el tiempo de volver a vivir. ¡Ahora! 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 El sueño que la vida ha recibido, es el momento de regresar, es el momento de regresar, es el momento de regresar... ...a disfrutar... ¡Ahora! Desde cuando te temí Y te quedaste temporales junto a mí Es tiempo de recompensar Tu amor y tu fidelidad Eso era yo Y apartaríamos a volver Recuperar tu cuerpo Los odios de caballones En un rincón ampliados Que te mereces conmigo Y la voz de vivir Yo sigo siendo el que ganar Señor Que por las noches espiaba en tu portal El largo tiempo que pasó No aconseguiría mi corazón No aconseguiría mi corazón No aconseguiría mi corazón Gracias por ver el video.